¿Qué tal? Buenas noches. El juez Andrew Hennen en Texas escuchó hoy argumentos de las partes sobre la negativa del gobierno para revelar cómo otorgó permisos a beneficiarios de DACA por tres años. Ante esa negativa quedó abierta la posibilidad de que el juez sancione al Departamento de Justicia. Todo esto enreda más la puesta en práctica de las acciones ejecutivas del presidente. Pedro Rojas nos explica desde Brownsville. Decenas de activistas y familias se concentraron en las afueras de la Corte Federal de Brownsville, Texas, donde el Departamento de Justicia defendió a toda costa su posición de no revelar cómo se aprobaron los 108.081 permisos de trabajo por tres años a los beneficiarios de DACA entre el 20 de noviembre del 2014 y el 16 de febrero del 2015. Los manifestantes reiteraron sus necesidades. Nos afectan demasiado a nosotros como familia, ya que en esta parte somos la mayoría de familias mixtas, que ya sea que el papá o la mamá no tiene sus documentos en regla. Eso yo pienso que voy a la escuela y con el regreso ya no van a estar, pero me dice que todo va a estar bien. En el interior de la Corte, el juez federal Andrew Hannan comenzó la audiencia otorgando la palabra a los abogados de los 26 estados demandantes para que justificaran por qué se les debe autorizar acceso a la documentación usada por el gobierno federal en la aprobación de los permisos de trabajo por tres años. Poco después, los abogados del gobierno federal pidieron disculpas a la Corte por cualquier malentendido que se pudo haber producido y mantuvieron su negativa a suministrar documentación. Pero el Departamento de Justicia podría ser sancionado si el juez determina que sus abogados no presentaron la información correcta requerida. Yo creo que faltó un poquito de fuerza, yo creo que faltó un poco de fuerza para poder explicar, verdad, cuál es la diferencia, qué fue lo que hicieron ellos, verdad. Este, yo creo que obviamente, espero que le hayan podido convencer al juez. El debate se hizo aún mucho más cálido y en un momento una abogada del gobierno federal dijo que los permisos podrían ser revocados si el juez lo ordenaba y los permisos entonces podrían ser emitidos por solo dos años. Sin embargo, el juez aparentemente no se mostró muy convencido por los argumentos del Departamento de Justicia e insistió en que el asunto de los permisos de tres años es parte de la demanda inicial de rechazo a la acción ejecutiva migratoria del presidente Obama. El juez Andrew Hannan dio al Departamento de Justicia 48 horas para que presente una moción de rechazo a la petición de los 26 estados demandantes de darle acceso a la documentación que se usó para la aprobación de los permisos de trabajo por tres años y dijo que inmediatamente después tomará una decisión. En Brauswil, Texas, Pedro Rojas, Univisión.